El alcalde de Torreón Miguel Ángel Riquelme Solís entregó a vecinos de la colonia residencial del Nazas una nueva plaza pública que está dotada de techumbre, juegos infantiles, cancha de usos múltiples y gimnasios al aire libre. Riquelme Solís detalla que durante su gestión se han invertido más de 250 millones de pesos en acciones de reconstrucción, mejoramiento y creación de nuevos espacios públicos en diferentes sectores del municipio. Si algo tenía deteriorado el municipio, eran los espacios públicos, las plazas públicas y sobre todo requería de la construcción de nuevos espacios en lugares o sectores como este que son muy poblados y que tenían muy pocos espacios o lugares de esparcimiento para los jóvenes. En este sector, en todo el sector nororiente de Torreón, llevamos alrededor de cinco plazas construidas. La administración ha dado un gran avance para la reconstrucción, mejoramiento y construcción de nuevos espacios públicos. Se le ha invertido más de 250 millones de pesos a los espacios, sumando los 100 de la línea verde, los 80 de la jabonera y sumando todas las plazas que han tenido entre 3 y 4 millones de pesos como esta para su mejoramiento y sobre todo para la construcción de áreas como esta donde está la techumbre que se requerían por los temporales, por el calor que tenemos aquí en el municipio y que realmente eso impide que mucha gente pueda salir a hacer ejercicio o a tener cualquier actividad. Torreón cuenta con más de 500 plazas públicas, las cuales reciben mantenimiento de manera permanente con el objetivo de tenerlas en óptimas condiciones. Con imágenes de Alejandro Hernández para RSG Informa, Alfonso Hernández.